¡Hola! ¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo saber el porcentaje de la batería de los auriculares Logitech G-Fits. Para empezar, tenemos que abrir la aplicación Logitech G-Fits, donde nosotros hemos conectado nuestros auriculares a nuestra aplicación. Abrimos, y simplemente para ver nuestro porcentaje de la batería, tenemos que sacar nuestros auriculares del estuche, y aquí, más arriba, os va a aparecer cuántos porcentajes de la batería, por ejemplo, tiene nuestro auricular izquierdo, cuánto tiene auricular derecho, y aquí también os va a aparecer cuánto tiene porcentaje de la batería nuestro estuche, pero en mi caso no está poniendo, pero bueno. Mucho es que para ahora este vídeo, dejadme un like en el comentario. ¡Hasta luego! ¡Gracias!